y no todos, algunos están prendidos, yo no sé cómo es que no se comunican con el alcalde para que a su vez el alcalde pues haga la gestión para ponerle luego, hoy es un día como decir, como decir, hoy es algo parecido así a un viernes, verdad, porque mañana no hay trabajo, mañana es 10 fiestas y el viernes pues siguen de Rolimpín, pero miren, pero ya, todo está aquí después uno critica y dicen que uno se está metiendo en política, ¿se dan cuenta? pero, ¿cómo es posible que hace apenas dos semanas aquí estaban las fiestas patronales y se prendió, o sea, se prendió el encendido navideño y entonces ahora resulta que la plaza está prácticamente todo apagado con algunas, algunas, este, adornos navideños prendidos, pero las luces pues están muchas de ellas, yo diría que la mayoría están apagados pero más bien en un lado de la plaza y el centro de la plaza está apagado entonces pues, estos son los días que los turistas vienen a dar una vuelta y te tropiezas con esto, que es insólito, es insólito yo no soy de Aguadilla, mi gente, pero, pero yo, yo soy celoso con Puerto Rico, ¿verdad? porque Aguadilla es de Aguadillano, pero también es de Puerto Riqueño y esto está, pues, parcialmente, como diríamos en términos del tiempo parcialmente nublado así que, señor alcalde mire, a ver qué va a pasar aquí, pero alguien no está haciendo su trabajo juega bien al chubito, cógelo suave que te van a botarle te van a poner, no, grato en Aguadilla no en Aguadilla solamente, en todos lados así que, mi amigo, mi amigo Pito date la vuelta por la plaza, que eso está ahí medio medio fundido, para que lo denuncie el arbolito este, está bonito, ¿ves? eso no, no, eso no, no no se puede negar que está bonito ese árbol, ahí, donde está pero, caramba hace apenas, como digo, semana y media que prendieron la plaza y estaba semi semi-oscuro ahora estamos por el boulevard por el boulevard, chubito, cógelo suave te quiero al labio por el boulevard de de la playa de la playa, ¿verdad? lo que le en otros lugares le llaman el malecón y aquí pues es el boulevard o o o como le llamen voy a a a seguir hasta prácticamente hasta el parque Colón y luego y la moca brevemente también para dar la vuelta por ahí va un un muchachito con un caballo por el medio de la calle sin luces y nosotros hay que pasarle por el lado con mucho cuidado porque si uno le da un cantazo pues la lleva a uno a las de perder también a pesar de que él es el que está invadiendo la carretera además que esto no son hora de estar corriendo caballo por ahí juega chubito no te montes en tribuna te quiero I love you no te montes en tribuna no te montes en tribuna ya estamos llegando aquí a la a la plaza la segunda plaza que tiene el pueblo de Aguadilla la plaza Plácido Acevedo Don Plácido Acevedo compositor creo que también cantaba no he leído no recuerdo la historia de Plácido pero sí que era Guadillano y y se radicó en en Barceloneta esto aquí otros años estaba encendido muy bonito por este año no tiene prácticamente de luz no tiene nada está bien pobre aquí bien pobre yo pensaba que esto estaba también este verdad con con efectos eh decoraciones navideñas pero nada nada que ver nada que ver bueno entonces vámonos de aquí vamos para Moca a ver que vamos a ver que hay allá en Moca de hecho voy a estar en Moca si Dios quiere este fin de semana no sé si voy el domingo porque el sábado el sábado voy para el sábado el encendido de Mayagüe y de Isabela pues no sé si me decida con con Mayagüe ¿verdad? eh porque pues me voy temprano me voy temprano y estoy todo el día por allá o por lo menos toda la tarde allá pues voy a Sam's Club voy a Home Depot o voy al Mayagüe Mall y aquí estamos en el caserío por el residencial Aponte vamos a pagar esto para trasladarnos a Moca bueno estamos por entrar al pueblo de Moca ¿verdad? o estamos entrando al pueblo de Moca wow la verdad que la crisis la crisis en Puerto Rico es algo algo increíble aquí está bien la entrada también de Moca y todo eso está ahí oscuro no no entiendo no entiendo como dice la Coma yo no entiendo joder la bella este aquí está cerrada la la entrada hacia la plaza así que vamos a dar la vuelta porque aquí comienza un festival ese fin de semana creo que se llama el festival navideño y creo que lo van a celebrar por primera vez así que voy a dar la vuelta por aquí por la plaza para que vean la iglesia este año como pueden ver no hay mucho no hay mucha este adorno de navidad ni nada no no sé ay Dios mío si todo esto está cerrado ven acá ay 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 está cerrada la 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 entrada hacia la plaza así que mi gente otra vez fría vamos a ver si podemos pasar por lo menos al costado de de la de la plaza verdad por lo menos frente a de frente a la iglesia vamos a ver parece que el festival este pues están poniendo todo todo